El triunfador es aquel que se levanta cuando el resto no puede Quédate en esta cápsula, hoy vamos a activar todo tu cuerpo Vamos a trabajar la mayor cantidad de músculos Iniciamos ahora Bienvenidos todos una vez más a StarFit Hoy día lunes, lunes de activarse Todo mundo de pie, necesito que te pongas de pie y te pongas activo ya Bueno, el día de hoy como siempre vamos a tener una rutina general Con toda la intención de llenarnos de energía para toda la semana Te recuerdo, no te pierdas estas cápsulas Mente y cuerpo en movimiento 2.0 Toda la semana por la mañana la tienes disponible en esta plataforma Y bueno, antes que nada también te pido que Toda actividad física requiere un calentamiento previo El cual te voy a dejar en la descripción Por favor, necesito que hagas el calentamiento que estamos proponiendo para ti Para evitar cualquier lesión y para obtener los mejores resultados en estas rutinas que traemos Y hoy, como bien dije, StarFit Empezamos, vamos a iniciar con nuestra rutina general de arranque de semana Pues iniciamos nuestra rutina, no se liga más Ya calentaste y vamos a iniciar con los skipping laterales Recuerda, sube tus rodillas y vamos a realizar 5 vuestas Me estoy desplazando un aproximado entre 2 y 3 metros Y tú puedes hacer lo mismo o incluso un poquito más Ahí está, llevo 2 Cada que regresas al lugar de origen va a contar como una vuelta 3 Sigo ahí Igual, te recuerdo que la intensidad Tú la puedes mejorar Yo estoy haciendo nivel medio Pero tú puedes hacer más intenso tu skipping Y ahí va, 4 Nos queda una vuelta más Subo rodillas Y 5 Muy bien Vámonos, ejercicio número 2 Fondos Te vas a colocar de esta manera Talones apoyados Sube la cadera Manos hacia los pies Ahí Y bajas 1 2 Utiliza la fuerza de tus brazos Empuja muy fuerte el piso Ahí Eso es 7 8 Aquí vamos a realizar 15 repeticiones Ahí va 2 3 14 15 Perfecto Ahora sigue el ejercicio número 3 Paso de oso Muy sencillo Es aquí Igual nos desplazamos Ida y vuelta Y vamos a hacer 5 vueltas Vamos aquí Eso es Ahí Y regreso Es importante que empieces también a trabajar La parte de coordinación La vas a sentir más Cuando el momento de que vayas En reversa Ojo No te desesperes Si no te sale al inicio El chiste aquí Es también concentrarse Para poder hacer El reversa de oso Ahí voy Siempre se mueve Mano y pie contraria Me quedo una vuelta Y listo Ahí están las 5 vueltas De paso de oso Y vamonos Al cuarto ejercicio Que es para el core Vamos a trabajar Toda esta zona Abdomen, oblicos Y espalda baja Y vamos a hacer Igualas Fíjate muy bien Colocas aquí Separa pies Separa manos Y lo que vas a realizar Es subir Mano y pie contraria Mantén Apertada el abdomen Dos segundos arriba Vamos a hacer 10 Llevo 2 3 4 5 Trata de mantenerlo 6 7 8 9 Uno más 10 Voy a mostrar Un par más Si no lo puedes hacer Apoyando pies Y manos Vamos a apoyar Rodilla y manos Ahí está ¿Qué hago aquí? Uno Esta es la variante Para principiantes Sostén Uno, dos Y abajo Cambio Uno, dos Y abajo Ahí está la variante También Muy bien Vamos a realizar Una serie más Pero antes Vámonos a este segmento Que se llama Entrena tu mente Hacer un programa De entrenamiento Cardiovascular Es el principal Medio Para perder Grasa corporal Ya está nuestro minuto de descanso Ya escuchaste Entrena tu mente Y ahora sí Vamos Antes de enfriarnos Al circuito Número 2 Venga Repetimos entonces Nuestro skip it Recuerda A tu nivel Son cinco vueltas Así que Dosifica Esas vueltas Una Dos Mantén ese abdomen Bien contraído Tres Mueve los brazos Trata de moverlos así Ok Ahí está Bien Tres Sube Sube Mantén el ritmo Este ejercicio también Inmolucra el ritmo Queda uno más Ahí voy Bien derechito Bien al frente Cinco Perfecto Ejercicio número dos Fondos Talones Punta de las dedos Hacia los talones Ahí Sube tu cadera Y vamos Uno Acá son quince Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Apriete esos tríceps Diez Cinco más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Muy bien Vamos ahora A fortalecer piernas y brazos Con el paso de oso Muy bien Recuerda Aquí Paso a paso Mano Y pie contraria Ahí voy Y de reversa Ahí está Cuidado con la coordinación Te recuerdo que a veces Al inicio no es tan fácil Pero Con un poco de concentración Durante tu entrenamiento Eso lo vas a lograr Llevo dos Mira Tres Vámonos Cuatro Uno más Y cinco Ahí está Perfecto Vamos ahora A entrenar el core Espalda baja Con las iguanas Manos separadas Pies separados Recuerda Si esta versión Se te complica Puedes apoyar Las rodillas Ahí va Son dos segundos Arriba Uno Dos Venga Arriba Uno Dos ¡Woo! Ahí está Uno Dos Eso Aprieta el abdomen Se está complicando Venga Ahí está Concéntrate Es importante Igual La concentración Son diez Venga Ahí está Dos más Parece sencillo Pero Si requiere Esfuerzo Y concentración Ahí está Muy bien Ahora Voy a recuperarte Un minuto Y te invito Que realices Dos O una serie más O dos más ¿Ok? De acuerdo También A tu nivel De entrenamiento Y el tiempo Que tengas Recuerda Que también La cápsula Pertiene Que te actives Rápido Y tengas El mejor Resultado Posible Entonces Te aconsejo Que realices De tres A cuatro Series Hoy solo Hicimos dos Pero Puedes realizar Una más Muy bien Bueno Hasta acá La cápsula De Start Fit Todos los lunes Vamos a tener Este tipo De cápsulas En las cuales Vas a activar Y trabajar Todos los músculos De tu cuerpo Mi nombre es Diego López Soy tu coach amigo Dale like A este video Suscríbete Al canal Síguenos En todas las redes Y recuerda No te pierdas Los entrenamientos De mente Y cuerpo En movimiento 2.0 Somos Depórtica Y juntos Estamos Perfeccionando Tus conocimientos